Lúbrica San Juan, proyecto Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho El mambo vino de Cuba, la salsa de Puerto Rico Y de Colombia a la cumbia, es un ritmo muy bonito Ahora vamos a tocar, este ritmo mexicano Muy bueno para gozar, guacamole lo llamamos Arritmo de guacamole, arritmo de guacamole 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 Por favor Arritmo de guacamole, arritmo de guacamole, arritmo de guacamole ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!